Estás escuchando Es Radio Albacete. Bueno, pues de novela policíaca, les decía que vamos a hablar ahora y es que se va a dar una charla y se va a hacer una presentación oficial. La verdad que este miércoles, día 7, a las 7 de la tarde, no tenemos pérdida de día y hora, miércoles 7 a las 7 de la tarde, la novela policíaca española. Su autor es Alejandro Henares y será en la nueva biblioteca que tenemos ahora en el Parque Abelardo Sánchez, la que está en la calle María Banín. Una biblioteca fantástica para inaugurar esta charla maravillosa. La novela policíaca española, Alejandro Henares. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos decir de la novela policíaca? ¿Cómo han sido sus inicios y cómo ha sido esa evolución hasta el día de hoy? Uf, eso daría ya para hacer una conferencia. Para una, vamos, totalmente. ¿Pero cómo lo podemos resumir? Pues resumiendo, podríamos decir que la novela policíaca hoy es un género con letra mayúscula en la historia de la literatura. Fue al principio como un pasatiempo, fue mirado por encima por filólogos, por escritores, pero poco a poco fue sentando unas bases y historiadores, filólogos, expertos, incluso los propios lectores, fuesen lectores curtidos o lectores aficionados, descubrieron que había un inmenso universo y un gran campo literario. Es un género, además, que tiene muchísimos adeptos, ¿verdad? Muchos, muchísimos. Lo que pasa es que habría que diferenciar la novela policíaca de la novela criminal. La novela policíaca sigue un orden, un rigor lógico, hasta que se desentraña las verdaderas causas de la muerte, del asesinato, y en cambio la novela criminal es casquería, es todo rubias, a mí me encantan, pero bueno, rubias platino, jueces corruptos, policías burdos, y en cambio aquí es una novela mucho más elegante, es descubrir poco a poco el asesinato en un lugar que es imposible entrar y salir, esas habitaciones cerradas, de un asesino tremendamente elegante que lo tienes al lado y no sabes quién es, de disfrutar de una magnífica conversación, de un cigarrillo, esos son los cánones literarios de la novela policíaca. ¿Cómo es el proceso de las personas que se dedican a la novela de este género, la novela policíaca española? No sé si, por ejemplo, para poder escribirlo, primero conviven incluso con policías, pasan tiempo con ellos, los estudian, estudian diferentes casos, ¿cómo se hace? Precisamente es que los orígenes de la novela policíaca en España tienen un origen en la propia policía, no son como siempre se dicen, que los pioneros Galdós, Pedro Antonio de Alarcón, Emilia Pardo Bazán, el primer personaje que se adentró, que penetró en el género, fue un policía, que fue inspector de orden público y luego inspector de vigilancia en la corte, que fue Daniel Freysay Martí, era un policía barcelonés, tenía un enorme talento sobrenatural para desarticular células anarquistas, y luego cuando abandonó el cuerpo, fundó un periódico, El Proteccionista, en 1888 en Barcelona, y después, además es el pionero, el principal precursor de las agencias de detectives en este país, la agencia se llamaba La Vigilancia y Seguridad Mercantil, era un hombre con un tremendo poder, sabía tanto de todo y de todos, que supuestamente era una agencia comercial o mercantil, pero luego ahí tenía a una serie de informadores que tenían un poder, una fuerza que hoy es inimaginable en pleno siglo XXI, pese a redes sociales, el ciberdelito, etcétera, etcétera. Y como digo, volviendo otra vez a eso, él creó un libro que se llamaba La Policía Moderna, y ahí lo que hacía con una gran pericia novelesca era desentrañar todo tipo de casos, también las líneas de actuación de timadores, de estafadores, a través de un personaje detectivesco, quienes lo conocieron, los periodistas del último cuarto del siglo XIX, y también incluso viejos compañeros de la profesión, sabían perfectamente que utilizando de yuxtaposición a ese personaje era la mismísima figura de Daniel Freysa. ¿Cómo ha evolucionado la novela policiaca a la que encontramos a día de hoy, a esa época y a esos años, difiere mucho? Lo que hace, yo creo, la novela policiaca es ser un escáner, una resonancia magnética de la propia realidad. Yo creo que es el mejor carnet de identidad para conocer un país. Por ejemplo, vemos, aunque no sea una novela, pero podría ser el crack de Garci, y ahí estamos viendo una época, un momento, y solamente con ver a Alfredo Landa y todas las pesquisas, los usmeos que lleva a cabo, los crímenes, quienes los cometen, estás viendo un país, como lo ves también viendo una película o una novela policiaca norteamericana. Pues, por ejemplo, aquí Alfredo Landa, pues lleva chupa de cuero, allí Bogart lleva trinchera, aquí se juega al mus, allí se juega al póker, aquí se fuma negro, allí se fuma rubio, aquí hay paredes desconchadas, taxis negros, montones de locales que ya no existen, de pasadizos casi secretos, trufados de salas comerciales, en fin, es todo un DNI, todo un universo, para conocer tu propio país. Fíjate, y ese tipo de novelas, muchísimas ocasiones se han llevado al cine. Sí, sí, son un filón. Hubo una simbiosis muy especial, porque era literatura de kiosco, hay una anécdota, por ejemplo, Orson Welles, Orson Welles era muy mani roto, tan mani roto que es que tenía un cráter en la mano, todo lo que cogía lo pulía. Y un día de esos que estaba sin nada, estaba paseando cerca de los estudios de Columbia, y cerca de allí había un kiosco, y entonces vio allí el embrujo de Shangai, el expreso de Shangai, que diga. Y en ese momento se acerca a él, por casualidad, el magnate de Columbia, y entonces le pregunta, hombre, Orson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y este dice, bien, tirando. Y dice, ¿tienes algo? Y dice, sí. Dice, ¿y cómo se llama? Dice, el embrujo de Shangai, el expreso de Shangai. Y dice, ¿me puedes decir de lo que va? Dice, no, no, yo soy muy supersticioso, si no, tal. Y entonces dice, bueno, suena bien. Dice, pues pásate la semana que viene y me lo cuentas. Bueno, era una obra de kiosco y se convirtió en una obra maestra del cine. Pero es que de ahí vienen casi todos los personajes, desde el siglo XIX. Sherlock Holmes en la revista Strand, en fin, Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, la va confeccionando en una revista de corte marítimo. Balzac, que es el precursor de la novela policiaca en Francia con la comedia humana y con otras obras también. El ampa londinense de Dickens. Todos esos grandes escritores del XIX, romanticismo, realismo, son autores que van haciendo por piezas, en encuadernables, en folletines, pues esas obras literarias que luego, al juntarlas, tienes una magnífica novela. Es lo que está pasando hoy con la televisión. ¿Tú eres más de novela policiaca o de criminología? ¿Cómo has hecho esa separación antes? Bueno, yo nunca he pertenecido al Club de los Intransigentes. Hay por ahí un libro que dice mi niño no me come y yo como de todo. Yo no soy vegano. Yo creo que el que lee... Eres consumidor de... De todo, de todo. Y siempre el enfrentamiento de cultura popular frente a la cultura, o sea, la cultura grande y demás. Yo creo que hay que devorar de todo. Yo no he pertenecido nunca al Club de los Intransigentes. Yo sé muy bien quién es Ser Arthur Conan Doyle y sé también quién es Cervantes y Dostoyevsky y todos son estupendos y tienen unos personajes maravillosos. Bueno, mañana, miércoles, siete a las siete de la tarde en la Biblioteca Nueva del Parque. Ahí se va a hablar de la novela policiaca española. Pero creo que con Alejandro podríamos hablar de muchas más cosas, no solo de novela policiaca, por la conversación que acabamos de mantener. Alejandro Henares, gracias. Gracias a vosotros. Me ha encantado. Es un placer. Sí, desde luego. Y conocer esta parte de la historia, ¿verdad? Sí. Nuestro país a través de la novela policiaca. Me encanta. Gracias. Hasta mañana a las siete. Muy bien. Muchas gracias. No se muevan, señores, que les contamos todo ya. No se muevan, señores, que les contamos todo ya. No se muevan, señores, que les contamos todo ya. que les contamos todo ya. No se muevan, señores, No se muevan, señores, que les contamos todo ya. No se muevan, señores,